Hola amigos de YouTube, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer un video donde les hablo de uno de los partidos del Mundial de Brasil 2014. Bueno, decirles que ya está en la recta final este Mundial de Fútbol. Ahora, primero les voy a hablar del Mundial, o sea, del partido entre Brasil y Alemania. Bueno, Brasil lamentablemente, que era el equipo anfitrión de este Mundial, quedó eliminado por siete goles a uno frente a Alemania. Y bueno, y además aparte, Alemania se enfrentará a Argentina este domingo en el Mundial de... en la final frente a Argentina. Y bueno, yo espero con mucha ansia ver ese partido, aunque no me gusta mucho el fútbol, pero... estoy esperando ver ese partido. No sé quién va a salir campeón finalmente, pero... pero... espero verlo por televisión o escucharlo por radio. Y bueno, y después de este Mundial vendrá el Mundial de Rusia, que se hará en el 2018. Y... y más tarde, en el 2022, se hará en el Medio Oriente, en Catar. Bueno, eso ha sido... eso ha sido todo. Soy TFCoyoteF1, nos vemos, chao.